Señores, hoy estamos hablando de piropos y justamente está aquí con nosotros Marta Isabel Bolaños, que es una de las mujeres que más inspira a mi Janet para unos buenos piropos. Estabas hablando con la FM, ¿no? Estábamos hablando con la FM, hablando de piropos. Me echaron unos piropos. ¡Ay, mi amor! Mejor dicho, me piropearon hasta el cucayo, mi amor. ¿Qué le dieron ya? Te entiendo, te entiendo. Mirá, antes aquí es lo que le hicieron a la invitada y a nosotros, no nos han dado, pero ni una taza de café. De verdad me chupo los dedos. Está buenísimo. Está bueno. Pero buenísimo. Bueno, ahora sí, Marta. La historia, la historia. Estábamos en... o queremos saber cuál fue la historia, porque ese primer pedazo de lo que vimos no existe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que haya terminado en esto que terminó? Bueno, fue por una intolerancia en la vía. Una amiga estaba parqueando, quería parquear, pero tuvimos que esperar a que salieran dos carros de ese parqueadero. Entonces se armó un pequeño trancón. Entonces finalmente mi amiga entró y cuando el señor pasó, nos gruñó, como que... Ah, pues no fue un piropo, entonces lindo. No, ahí no empieza la cosa. Ah, ok. No, el señor como que iba a su carro y como que dijo, eh, no sé qué. Yo le dije, ¿qué? ¿No puede esperar dos minutos? O sea, como es, ¿qué? Sí. Entonces me hizo así. Entonces yo también le hice así. Claro. Entonces paró el semáforo, gracias, mi amor. Entonces paró el semáforo y el señor me empezó a hacer así. ¡Ay! Entonces yo le dije, ¿qué le pasa, estúpido? Respete. Entonces dijo, ¿qué le pasa a usted? Entonces ahí fue cuando yo saqué el celular, porque mi intención era grabarle la placa mientras el señor me seguía haciendo así. Era ahí. Entonces, claro, cuando yo vi que me dijo algo, ¿qué le pasa, perra? Me dijo, entonces cuando me dijo eso fue cuando yo decidí enfrentarlo y le iba a tener... Yo pensé que íbamos a tener una discusión sobre, no sé, sobre la vía. Yo no pensé que me iba, se iba a disparar con una cosa sexual de este tamaño. Les juro que si me hubiera dicho vieja estúpida, no le hubiera ido tan mal. Sí, no, claro. Marta Isabel, ¿pero tú no crees que también ahí uno comete el error como de igualarse, de responder, de engancharse? Porque si él a la primera cosa te dice, o sea, te lo digo no porque estuviera más, sino porque yo también lo respondo. Pero yo creo que da uno como pie a que se desenvuelva en esto tan grande. Pero es humano eso, uno se enterraca y no contesta. Sí, pero sobre todo porque uno corre peligro, o sea, cualquier día uno se encuentra con un loco peor, porque de esto a un golpe no hay nada. O sea, el señor cruzó una línea. No sé, tal vez sí, esto está mal, sí, esto está mal, pero me enganché con el señor. La pelea no es defendiendo mi respuesta, sino por qué se manda con una cosa sexual, por qué, qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué se manda con una vaina sexual? Si te llevas bruta, no sabe manejar. Que también lo hubiera publicado, sí, pero respete, o el trancón. Pero ya no se les con uno porque uno viene con una amiga, todos sabemos lo que significa esto. Claro, ya desde ahí el señor se notaba que tenía su raye sexual y se manda con una vaina que para darle por dojedonde y bueno, ustedes lo escucharon. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué pasa? ¿Qué vulnera, eso vulnera? Martí, ¿qué pasó después de esto? ¿Se supo el señor, se sabe algo de él, alguien lo entrevistó o él publicó algo? No, después la esposa apareció en una emisora y yo estaba lista para confrontarlo porque si no tiene una hija y la señora dijo que yo les había arruinado su vida, que ellos tenían una hija y que la hija pues ya no podía salir a la calle. Entonces yo estaba lista para decirle al señor, si su hija se le presenta a usted con un video de un tipo mostrándoles a usted, ¿qué dice señor? Pero el señor no apareció, apareció su esposa diciendo que ellos no iban a, no se iban a disculpar, que ellos no, que ellos no, no se iban a disculpar y que, a ver, ¿qué quiere hacer pues? Entonces así quedó, además que sea la esposa la que aparece, o sea, esto es una muestra que yo siempre les he dicho a los señores, señores, están en su lado femenino, o sea, en serio. A todos los parió a una mujer, señores. ¿Qué quiere decir con eso, que están en su lado femenino? Claro, que si la esposa es la que aparece a sacar la cara por el señor y es un señor que justamente ataca a otra mujer verbalmente con una cosa sexual, yo como esposa primero que todo, olvídate, o sea, primero usted va, soluciona, sea hombre y disculpes. Y como mamá, ni modo. Claro, claro, discúlpese teniendo una hija, entonces yo sí siento que la misoginia viene de ahí, o sea, el lado femenino es muy importante, un niño educado, bien educado, nunca le va a levantar la mano a una mujer, nunca va a tener un acto de patanería, ¿no? Es una cosa de, el lado femenino, hay muchos hombres que odian a sus mamás, esto es una cosa inconsciente, yo porque a mí usualmente me falta el diploma pues para graduarme de psicóloga. La terapia, la terapia, la terapia. No, en serio, yo soy terapeuta innata, o sea, he leído, he estudiado, entonces... Ahora que está tan de moda Betty nuevamente, hay un personaje que todos tenemos en el corazón que es la pupuchurra, que no hay que negar que es una mujer muy bella, muy voluptuosa y que utiliza sus atributos pues para estar con Cheque justamente que es el exesposo de Sofía. Mira, esto le ha generado a usted piropos, cosas bonitas, cosas malucas, ¿qué ha pasado a partir de la pupuchurra que ha sido sin duda uno de esos personajes queridos? La pupuchurra en su momento pues me generó muchos odios, yo recuerdo mucho una señora que venía desde allá. Porque usted era que le quitó el marido a Sofía. Claro, ¿cuántos triángulos hay? No, eso es una cosa asquerosa, pues la infidelidad es dolorosa, entonces esta señora venía desde allá y me decía estúpida, y yo, ay, tan linda, yo pensé que iba a pasar por el lavado y me iba a decir, ay, amiga. No, entonces pasó por acá, ay, estúpida, bruja, inmunda, te odio, te detesto, entonces pues, claro, eso. Pero los piropos pues yo creo que vienen por el lado de, pues de pronto la figura, del cuerpo, del tumbado, que los hombres creen que uno es igual al personaje. No, exacto, de hecho. No, a mí no me gusta, ¿no? O sea, que me digan adiós, mis reinas, la cosita así, pero, 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 no, 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 o sea, aquí no es chévere, yo... ¿Te sientes muy agredida? Sí, a mí me incomoda un poco, me incomoda que me miren la cola, yo trato de salir más bien tapadita y cuando llego al evento pues ya me destapo con toda, pero, pero en la calle sí, es de verdad, en la calle, no, a mí sí me incomoda. Pero justamente... Igual me han echado piropos chéveres y otros de enmarcaron. Marta, justamente una de las capsulitas que hemos acabado aquí en el desayuno que hicieron Ángela, Yaneth, Maclita, decía una de las ropas. El tamaño de mi ropa... La cantidad de mi ropa... No determina... El respeto que me merezco. El respeto que me merezco. Y es aquí, les cuento, porque yo me hice un paseo por Europa sola, me fui de mochilera y les digo que en Berlín, en España, en Francia, los hombres miran hasta aquí y después ya el ojo se lo estuerce así, pero nunca vi un hombre que volteara a mirarle a uno la cola. En Italia, en Argentina y bueno, Latinoamérica, pero en Italia, en Argentina y aquí sí, eso te iba a decir, son... ¿Qué? En Italia te persiguen, te persiguen hasta la casa. A mí en Argentina me persiguieron y en Italia me persiguen. Semejante latina paseando por Italia. Pero es su cultura, o sea, se van detrás de uno, pero les juro, en Francia, no. Si ustedes quieren llamar a echarle su piropo a Marta de César Golaños, háganlo, 414-1190, porque ella está aquí para oírlos y para que nos diga, ese piropo me gusta, ese no me gusta, ojo que ese está irrespetuoso, ojo que ese puede pulir un poquito, porque la señorita Ángela se ha echado unos hoy de un burdo. Y tengo una lista. Ese es uno, ese es uno. A mí me echaron dos divinos. Ese es uno rápido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál? Me echaron uno en el Louvre en París. Ajá. Un español me dijo, tú eres la escultura más hermosa de todas las que hay aquí. ¡Guau! ¡Divino uno! Pero este otro que me lo echaron ayer en la 82. A ver, échalo. Adiós, mis bichadas. ¿Mis bichadas? Adiós, mis bichadas. Bichada, con B. Bichada. Ah, pues sí, es un piropo chistón, bichada, pero mis. No, yo tampoco entendí. Bichada es un departamento que queda justamente en los años orientales para quien no lo sabe. Es un poco despectivo. Amor, yo creo que tú entendiste mal. El señor no está diciendo bichada, está diciendo la otra palabra. Bueno, señores.